Bueno, María Betania se está realizando un circuito de buenas compras aquí en Gobernación. ¿De qué se trata esta jornada? Bueno, esta es una muestra que preparamos para el Día Internacional de los Derechos de Consumidores, que fue ayer 15 de marzo, que bueno, que la iniciamos en Santa Fe y hoy hacemos la presentación aquí en Rosario, que tiene que ver con una recreación de un paseo comercial, donde se va a poder transitar por distintos sectores, con distintos rubros, juegos, juguetería, indumentaria y calzado, alimentos y bebidas, electrodomésticos, hasta un sector final de caja, donde se van a ir recreando, replicando de algún modo, las experiencias de compra que transitan usuarios y consumidores, sus vínculos de consumo y cuáles son las situaciones que se generan en cada una de estas instancias, ya sea generales como puntuales por rubro, distintas cuestiones que tienen que ver con el respeto o la vulneración a sus derechos. Y esto es muy importante decirlo y muy agradecidos y muy felices, porque lo estamos trabajando junto con el sector comercial. La muestra se armó junto con ellos, lo cual es un anticipo y un adelanto de lo que vamos a continuar trabajando, que ya contamos con la resolución desde el año pasado, que es la Guía de Buenas Prácticas Comerciales, que tiene que ver con un principio muy actual del derecho del consumidor moderno, que es la autorregulación, que significa que el propio sector de proveedores, que es muy amplio, considerado, porque esto es una simple muestra pequeñita de todo el mundo del consumo, pero hay distintos tópicos, que tiene que ver con generar prácticas, como lo dice la palabra, buenas prácticas comerciales, que proactivamente respeten los derechos de los consumidores, es decir, que no aguarden a que venga el Estado a controlar y a sancionar para que desde el propio sector se trate como corresponde. Además, es una práctica que permite fidelizar a los propios clientes. Nosotros siempre decimos, un consumidor cuidado, respetado en sus derechos, vuelve a elegir ese lugar. Así que esto lo trabajamos de la mano y así lo entendió el propio sector, lo cual nos pone muy contentos, porque justamente son quienes nos ayudaron a armar esta muestra que tan linda está. Así que lo que vamos a hacer con el equipo de trabajo que todos los días atienden reclamos, resuelven, dictan disposiciones de sanción o llevan adelante audiencias de conciliación entre consumidores y proveedores, adelante interactivamente este recorrido y esta muestra. Y además, muy importante, también trabajado con el Ministerio de Educación. Ya tenemos presentes chicos de escuelas secundarias y así vamos a continuar con varios turnos de varias escuelas que van a estar viniendo hoy, porque esto también nos parece importantísimo, que es que desde las tempranas edades sean conceptos que se incorporen porque tienen que ver con nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos inmersos en vínculos de consumo. Como la alimentación, el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la indumentaria, los útiles de escuela, bueno, los paseos turísticos, la protección de nuestra salud con una obra social o la medicina prepaga. Así que un poco de todo eso se trata esta muestra que viene a poner en el lugar donde como gobierno provincial queremos esta protección de derechos de consumidores en el marco del Día Internacional del Consumo. ¿Cuáles son los principales reclamos y la gente cómo puede realizar los reclamos? ¿En línea telefónica, vía web? Sí, bueno, hoy en día los principales reclamos rondan alrededor de lo que son las compras digitales. La pandemia también eso lo aceleró muchísimo. Los usuarios y las usuarias utilizan los dispositivos y las nuevas tecnologías para hacer esas compras. Así que desde, bueno, productos que llegan en condiciones con fallas o productos que llegan distintos a los que contratamos o precios distintos o productos que no llegan directamente. Bueno, englobando un poco eso, las cuestiones bancarias, bueno, es otro de los temas que recibimos muchísimos reclamos desde cuestiones con tarjetas de crédito, de débito, cajeros automáticos, seguros. Y después, bueno, telecomunicaciones, wifi, telefonía celular, son como los grandes rubros. Después también tenemos cuestiones más estacionales, ¿no? Cerca de la época de vacaciones, ya sea de verano o de invierno o en fines de semanas largos tenemos muchas cuestiones turísticas. La pandemia también determinó en su momento, que recordemos todos el tema de los viajes, ¿no? La gente que quedó varada en el exterior o que no pudo cumplimentar a un viaje demandó un trabajo muy fuerte con consumidores y con las agencias de turismo justamente. Así que también son rubros que muchas veces dependen de la época. Y las vías para poder llevar adelante los reclamos, ya sea presencialmente en la delegación aquí en Rosario, en Mitre 930, tercer piso, o en las distintas oficinas municipales de información al consumidor en toda la provincia, o a través del 0800 55 67 68, opción 3, que es un 0800 gratuito. Recién María Betania hablaba de la fiscalización de los precios. Desde la Secretaría de Comercio de la provincia se están realizando ese tipo de fiscalizaciones. ¿Qué comportamiento se puede ver en los precios en los que son los supermercados acá en Rosario, en la Prensa Santa? A ver, nosotros en los últimos días seguimos verificando el cumplimiento de precios justos, monitoreando precios en industria mayorista y minorista por el observatorio de precios, que claramente el informe del mes de febrero marcó lo que luego el INDEC también marcó con el índice de precios al consumidor. Verdulería y carnicería como los dos rubros que más impactaron en el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas, en donde ya se ve el impacto de la sequía de lleno en el abastecimiento y en el stock de oferta para cubrir el mercado interno, lo cual hace claramente la suba de precios y lo que está pasando con el huevo. En febrero el pollo bajó. Obviamente el consumidor, y volviendo a lo que es el día del consumidor, si aumenta un 10 o un 15% la carne vacuna y baja un 5% el pollo, no hace la diferencia y realmente el bolsillo sigue pegando. Seguimos con un momento de volatilidad, donde el mercado sigue sin encontrar la referencia de precios, hay factores que son ineludibles y obviamente medidas impostergables por parte del gobierno nacional que esperemos que las empiece a tomar en las próximas semanas, porque también tiene su herramienta del Observatorio Nacional de Precios, que esta semana mantuvimos una reunión para abordar puntualmente el sector lácteo, sector lácteo que tuvo el precio de leche, el litro de leche al productor, un aumento de un 6-7% en el mes de febrero también, de algo más de 66 pesos a 70 pesos el litro, que luego eso obviamente repercutió no solo en el litro de leche fluida, sino también en todos los derivados de la industria láctea. Vamos a seguir por varias semanas más de complejidades, puede haber otro aumento en la carne, insisto, el tema de la sequía ya está impactando de lleno en esto, y más en una provincia donde pareciera que agarraron una bolsa de los mandados y envolvieron la bota santafesina y es toda roja. Las otras provincias no están atravesando lo que atravesamos nosotros, nuestro ministro está con un firme planteo ante el Gobierno Nacional para que se tome en especial lo que nos está sucediendo en la provincia de Santa Fe, a la par de las medidas que a nivel provincial estamos tomando. Vamos a tener que seguir tomando instancias, creo que el tema impositivo y tributario a nivel nacional va a tener que verse y reverse para los sectores productivos de la provincia, porque si no va a seguir habiendo ineludiblemente impacto en el precio final al consumidor de todo esto. Por eso el consejo al consumidor, celebrando o conmemorando el Día Internacional de los Hechos del Consumidor, es el tema de los sustitutos, el tema de los productos que se puedan sustituir, como lo que ha ocurrido con la naranja, hoy la papa y la calabaza están estables, insisto, el tema de los huevos es un tema que debería ser estacional, debería ser momentáneo, pero bueno, siempre monitoreando y dando la sugerencia mayor al consumidor para que pueda defenderse de la mejor manera en un momento complejo, insisto, sin dejar de lado las medidas que el Gobierno Nacional tiene que tomar y que son de carácter urgente. Juan Marcos, ¿se evalúa un cambio en Billeteras Santa Fe, una modificación, como para también brindarle, bueno, esta herramienta que tanto fue aceptada por los santafesinos, poder también llevarle una ayuda? No, por el momento no hay novedades en ninguno de los temas o aspectos de Billeteras Santa Fe, y seguimos con el trabajo barrial, ustedes saben que en la ciudad de Rosario hay dispositivos que diariamente atienden temas ciudadanos, se está en el barrio Los Jumitas, se estuvo en la tablada, se va a ir recorriendo barrio por barrio de los que están presentando mayor conflictividad social y con la violencia urbana, y allí estamos con Billeteras Santa Fe, atendiendo que paradójicamente siguen presentándose vecinas y vecinos, sin muchos casos de grupos de edad joven que todavía no tienen la billetera Santa Fe. Así que ahí está puesto el foco hoy, novedades ninguna al respecto.